Bueno, este convenio es muy importante para nosotros porque MIM pensamos que es una tremenda plataforma para dar a conocer lo que nosotros hacemos. MIM también recorre regiones, no solamente está en Santiago, así que nos parece perfecta esta alianza, este convenio que estamos firmando con MIM, para dar a conocer los productos que tenemos, todo el contenido educativo en realidad virtual de la plataforma Look, donde en la web lookvrlearning.com se puede ver todos los contenidos educativos están alineados con la malla curricular. Permite también que los profesores puedan ver el rendimiento de los alumnos a través de un software como servicio que funciona en un dispositivo móvil, donde el profesor puede ver el rendimiento de los alumnos, cómo están performando en cada una de las preguntas que le hace cada uno de los contenidos y los profesores también pueden elaborar sus propias preguntas y mandárselas desde una tableta o de un computador para el visor de realidad virtual y ahí los niños pueden contestar en tiempo real las preguntas. La plataforma Look propone eso, una manera de aprender distinta, donde los niños van a poder sumergirse en los conocimientos de una forma como nunca antes lo han hecho. Estamos muy entusiasmados porque con esta nueva herramienta tecnológica que se basa en el aprendizaje simulado por experiencia, creo que nos va a permitir poder llevar justamente esta necesidad a diferentes regiones, como ya venimos acostumbrados haciéndolo hace tres años con el MIM móvil y poderle ofrecer esta nueva tecnología para favorecer el aprendizaje dentro y fuera de la sala de clases va a estar bastante genial, así que estamos muy agradecidos con Look VR por facilitarnos estos lentes de realidad virtual.